No te pierdas hoy, el próximo episodio de El Sobreviviente. Hakan ya no verá a Melis. Que Banshe le dio el dinero para que no vuelva a ver a Melis. Hola, disculpe que la molesta hasta ahora. Hakan, los chicos irán a hablar con Melis. No sé qué le dirán. Estoy aquí, los escucho. Estos acreedores del padre de Hakan se llevaron a la hermana. ¡Pikret! Un nuevo episodio de El Sobreviviente. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Gracias!